Este hombre capturado el pasado 13 de enero de 2019 está señalado según las autoridades al parecer de haber realizado tocamiento en las partes íntimas de una menor de 5 años. En el barrio Las Orquídeas en la ciudad de Cali, según la denuncia interpuesta por familiares de la víctima, el hombre ha aprovechado la visita a la casa de la menor para cometer este presunto acto. En audiencia de legalización de su captura, un juez lo envió a la cárcel. Las autoridades de la capital vallecaucana lograron la captura de dos personas que tras hurtar a un adulto mayor, le ocasionaron graves lesiones hechos ocurridos en el sector de La Ribera Comuna 5 de Santiago de Cali. Una persona adulto mayor de 50 años, cuando se dirigía hacia su vivienda, fue interceptado por unos sujetos abordados, en el cual le roban unas pertenencias personales. Esta persona, al no dejar que le hurtaran, obviamente le cometen una lesión. Rápidamente nuestros cuadrantes actúan, dando captura a estas dos personas, entre ellos un... captura dos personas, un aprendido, recuperando los elementos y trasladando rápidamente al señor al centro asistencial, donde se recupera satisfactoriamente. ¿Qué heridas le causaron los delincuentes? Bueno, tiene una herida en el tórax, una lesión con arma contorpuzante, pero afortunadamente está fuera de peligro.